¡No te lo pierdas! Jeep Renegade 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.